Muchas gracias compañeros, me acompaña Oveita Padilla. Ella está buscando a su esposo, quien luego de una pelea en su núcleo familiar, en su hogar, pues usted lo denunció y fue detenido. ¿Cómo fue que empezó todo esto y cómo es que ahora él está desaparecido? Él estaba haciendo escándalo en mi hogar, entonces nosotros llamamos a la policía para que lo detuvieran, porque usted sabe, nosotros todos somos mujeres, entonces no pudimos controlar la situación, entonces llamamos a la policía, lo detuvieron a las 9 de la noche. Otro día a las 10 de la mañana está colaborado que él salió del manchén. ¿Tiene la firma él ahí, de que él firmó? Está la firma, está la firma y él realmente no apareció, no llegó a la casa. Hemos averiguado aquí en la morgue judicial, en la morgue del hospital escuela y no, no está. ¿Cuándo fue que desapareció, me dice? Hace seis días hoy. ¿Hace seis días y no ha aparecido? No ha aparecido. Entonces, yo he andado buscando en varios lugares, en la familia también, ya lo sabe, estamos en contacto con la familia, la familia ya lo ha andado buscando, incluso mis hijas andan en varios lugares, nos hemos dividido, andar con estos afiches, pegándolos para que la gente que lo pueda ver nos comunique dónde pueda ver. ¿Cuál es el nombre completo y a qué número se pueden comunicar si alguien lo ha visto? Él se llama José Giovanni Castro, él anda demasiado ebrio, pierde la cabeza, o sea, no sabe la ubicación en dónde se encuentra. Y aquí hay números de teléfono que pueden ubicarnos, nos está el 33, 24, 05, 71, el 97, 39, 69, 49, 88, 83, 41, 32. Bueno, este es el llamado que está realizando esta señora para poder encontrar a su esposo, quien luego de estar detenido en el Manchén, pues ya tiene seis días de desaparecido y no ha podido contactarse con su esposo. Así que si usted lo ha visto, llámela para que pueda encontrar a su familiar. Con este informe, en cámara de Cristian Herrera, les informo Nirvana Velásquez.